Yo no hago coro, ¿no? ¿Y pa' qué? Empezamos desde abajo y míranos aquí Con la vela y corona, ¿cómo así? Están sintiendo el kit, tengo enemigos que me oigan Enemigos que me aclaman, que de verdad me apuñalean Pero de frente me lo maman, dice Remix No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo no hago con nadie, si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el Dios No hago coro con nadie, yo estoy en la mía Las mujeres tuyas quieren de la mía La expresión de ustedes manito no mía Tú tienes los granos pa' atrás como mía Sigo volado sin parar, ninguno de ustedes manito de nada Tú nunca vas a coronar, tú eres más desafinado Si tú quieres coronar, tú lo que tienes es que tienes la fe El aire en la goma en los carros se pesa, pero tú no lo ves Tú deme porque estoy brillando y nada de lo mío me sale al revés Vivo sin estrés como Curry y lo guardo y nunca fallo un tiro de tres La autoridad Siempre en la mía no me muevo, alto ya de que me pongan huevo Mi lealtad va por encima, por cuarto no me doblego, yo no juego Aprendí hasta solito desde Kindle y pa' no anden mala vibra Pongo el celular que timbre, suena muy real cuando Nino lo canta Ustedes son más falsos que unos J Balvin con suela blanca Me buscan a carta blanca, por eso no me descuido Ya que después de tu nombre, la traición es tu apellido Da pena, tienen más que yo y aún así me envidian Me odian y se guillan, su demas me la maquillan, son hipócritas Pero lo más que a mí me quille es que si son tan doble cara Al menos usen dos mascarillas Diga a to' Farru No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la media Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo no hago coro con nadie Soy el galero solitario Y aprendí del plom, 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 plom En lo que yo escucho a diario En el barrio Gracias a Dios por mantenerme con los cojones bien puestos Pa' tener que lidiar con tanto puerco Siempre estoy en mi esquina, no con cualquiera me mezclo Respeto se paga con respeto Al que se la bebe, por mí de por vida se lo agradezco Mis hermanos son los mismos, la mitad esta gente dura A mi el malo que dura, lazo de un refresco Cabrón están leído, ellos nada más son amigos del beneficio Por eso se muerden, porque yo ese circo no lo auspicio En la calle respetado desde el inicio Tú lo piaces, la fue el gas y después con carepan que hay mesa que quicio No confía en nadie, con nadie hago coro Nada más quieren pauta la película, búscalo un foro Hey, mi hermano ni el dinero me dice cómo No estamos pa' termino medio, somos, no somos No le hago coro a nadie y se la canto al que sea Me cago en los cabrones, bochinche y en todo el que los crea No roncamos, pero aquí hasta el más callado rosea Ya están leíos, se pintan reales y farisean Por eso solo me ven de lejos Sume la vibra, no me puede tocar, estoy como los cactus A mí no me está yendo bien, me va igual a grampu Y lo hice solito sin mamar, es la mía como cartoon Yeah, ustedes hacen coro porque son la misma calaña La ropa tuya es real, tú eres el China Hay mucho tiburón, por eso no suelto la caña Y el de mi equipo está porque no se le dio verme jodido y eso le cae mal Estamos moviendo más harina que en Jemima Estoy en los baby blue como el fly, no el Carolina Decían que esto se me iba a caer y estamos más on fire que los bulls del lady one en final Y si tengo aceite, mala mía Bálvaro Si ya no te hago cobre, que tú no servías Hijo de puta, aquí somos o no somos Te dimos alas y te nos viras pa' longos Por eso es que no duran, en la calle le dan bromo No quiero tener un juda en la misma mesa que como No es que yo sea mala fe y no quiera bregar Pero a todo el mundo no se le puede ayudar Que no me hablen de ser real y ser leal Si yo sé que a la hora es la verdad van a chotear Estamos firme y yo nunca me doblo En la mía siempre yo ando solo Yo sé que a ella yo no colaboro Pero te la busqué y te la cobro Por lo mío siempre me la bebo Para mí la reaccionan a nuevo Lo que pasa manito que yo no hago coro y a nadie le mamo el huevo Pero ya ya No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me casé de los falsos De tanta traición y tanta porquería No me le viro a nadie No me llevo con la mayoría Eres cabrón, tú eres fake Yo me compro un spray pa' tu incetería Ey, ey El trabajo de ustedes hace mejor a mí No yo a ustedes Sí Pa' que te quite Pa' que te mate, Joaquín Secreto Micky Wall El Minor, Millo Gato Este es el Rimi La Autoridad No es de Cotorra Nino Nino Farruko De RD y PR pa'l mundo No es de boca Lo barrio y lo caserío activo Los ojos siendo 90 piquetes, cabrón Ghetto Shadow Towers K4G From Miami Carbon Fiber Music El maldito sello Oh, I, 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 baby, yo sé, this is a rimi No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no más de ahí Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores, cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo advertí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras en sentimiento Pero te envolviste, mala tuya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a switcher No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Me envié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Mala mía, lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste, pero a mí sí cojones Si ayer no pienso en ti No te emociones Ni en la que pido que yo estoy de vacaciones Tú sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no me deis Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía Si con mis caricias te confundes Mele, mele Baby, mala mía por picarte Yo soy que te envolviste sin ti Yo no te quiero herir Yo no te quiero herir